Dios entiende tus tristezas, Él ve tú llorar Él te consuela y dice contigo voy a estar Como buen pastor nos guía, nos da su protección Paz perfecta da tu alma, amante salvador Él me sostendrá, Dios me guiará Tomará mi mano, nos dice aquí estoy Que por mí murió y que me guarde fiel Dios me llevará hasta la eternidad Cuando en la lucha falte toda nuestra fe Si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel Dios concédeme tu gracia, amante salvador Él me sostendrá, Dios me guiará Tomará mi mano, nos dice aquí estoy Que por mí murió y que me guarde fiel Dios me llevará hasta la eternidad En horas de angustia Conmigo Dios está No tengo dudas ni temores Refugio en aflicción Él me sostendrá Dios me guiará, Dios me guiará Tomará mi mano, nos dice aquí estoy Que por mí, que por mí murió y que me guarde fiel Dios me llevará hasta la eternidad Dios me llevará hasta la eternidad Amén